Abro la diferencia, ¿en qué liga es más difícil destacarse? Sí, en la Premier. ¿Es más difícil destacarse en la Premier que en la Serie A? Claramente, lejos. ¿Para un delantero, por ejemplo, que en la Premier tiene mucho más espacio que en la Serie A? Lejos, sin duda. ¿Es más difícil destacarse en un equipo grande de la Liga Española, por ejemplo, que en un equipo chico de la Premier? ¿Cómo lo han entendido? Por ejemplo, ¿dónde es más difícil destacarte? ¿En un equipo grande de la Liga Española, por ejemplo, en el Real Madrid o Barça, o en un equipo chico de la Premier? Por ejemplo, Brighton. No, ¿cómo que es chico, amigo? No se mide de la misma parte. ¿Cómo que es chico? Y es chico, Brighton. Cualquier equipo grande en cualquier liga es difícil. Sobre todo en Inglaterra. Pero yo creo que si jugás en un equipo chico, en una liga grande... Claro, la presión no es la misma. Claro, Iván. También claro. Pero también en jugar en un equipo grande, que destaque también está difícil. Pero por ejemplo, ¿quién se destaca más? O ¿quién está teniendo una temporada mejor? Oli Watkins en el Aston Villa, que tiene 16 goles, ninguno de penal. O, por ejemplo, no sé, Dybala en la Roma o Simén en el Napoli. Y Oli Watkins para mí, amigo. Y obviamente, Sintan, un equipo inferior. Y siendo la liga española, Griezmann en el Atlético de Madrid o Oli Watkins en el Aston Villa? Para mí, Oli Watkins. Más que Griezmann en el Aston Villa. Estamos hablando de la mejor temporada del Aston Villa en muchos años, contra una de las peores de los últimos años del Atlético de Madrid. Ojo. ¿No está peleando el título, siquiera? No, no, está peleando no salir de la zona Champions. Está peleando salir de la zona Champions con el Atlético de Bilbao. Ya no es que no esté peleando el título. Y ese Atlético de Bilbao, el Atlético también que eliminó del otro día. Oigan, muchachos, me tengo que abrir, tengo que estoy afuera del país. Con razón, hablaste y no paraste de hablar. Ahora te vas. Ahora te vas. Te quiero, bochita, te quiero, bochita. Bochita. Un vierte abrazo. Bocha, para, 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 antes que te vayas. Antes de que tu hermana, ¿sabes? La deja de tu hermana. No, no, no. Bocha, un comentario final para algo que habías dicho. Y ya te despedimos. No quiero entrar en debate porque si no no te va más. Bueno, respecto a tu opinión de que Ecuador tiene más defensa de Uruguay, yo humildemente te digo que ningún ecuatoriano sería titular en la defensa de Uruguay. Era eso. ¿Wincapi? ¿Seria? No puede negar con esa pie seria, hermano. No puede negar con esa pie seria. Ahí termina. Ahí termina. Ahí termina. Ahí termina. Ahí termina. Así que es una basura. No se puede discutir. Muchachos. Que viva todo y recuerden que el fútbol no es de 1930. Chau, los quiero. Eso fue así. Eso fue así. Es de la época que ganó Ecuador los títulos. No, pero no da. Pero realmente, boludo. Qué rencoroso. De verdad digo, es muy difícil destacarse como hace Olly Watkins en el Aston Villa o como hace Bellingham en el Real Madrid. Que está en el Real Madrid. Y un equipo grande en la Liga Española que se supone que es más fácil que la Premier League. Sí, pero ahí estamos hablando de otra cosa diferente. Porque el Real Madrid ejerce una presión sobre la gente que juega en el Real Madrid muy diferente a la que ejerce. Si me pones cualquier otro equipo, te diría diferente. No, para nada. Está muy lejos lo que es la presión mediática de jugar en el Atlético a lo que es jugar en el Real Madrid, el mejor equipo del mundo. No, no, con el Atlético o el Aston Villa, digo. El Atlético o el Aston Villa, digo. Sí, por eso, para mí es mejor la temporada del Aston Villa que la del Atlético de Madrid. Y la de Olly Watkins dentro. Pero Olly Watkins dentro. Sí, sí, sí. Para mí tiene mejor temporada. Para mí sí. No sé, para mí no. Pero Gris, ¿no ni siquiera está como el goleador del equipo? Piensa que, exacto. O sea, no es el que tira. Al menos el goleador no. Estaba Morata, ¿no? Sí, Morata. La discusión cuál era, la inicial, quién era el, se estaba hablando de Sudamérica, quién era el actual Sudamericano, porque no fuimos por nada. Sí, pero ya, ya terminó. No, no, es que este era otro tema, ya pasó página ahí, algún neto en ese sentido. No, no, no lo habíamos cerrado. A parte, yo creo que no hay cómo abordar, aparte de esto. Darwin en el Liverpool o Lautaro en el Inter. No hay chance en el Liverpool mil veces. Para vos no hay chance. Pasa que a Premier League tiene más equipo. O sea, aparte de eso, el Inter está a cuántos puntos del segundo, a 15, ¿no? Ya ganó, 75 puntos. Sí, pero lo ven que está jugando, eso es mérito. Pero porque tiene poca competencia. Pero la Serie A está cayendo. En la Premier hay ocho equipos. Ocho equipos. Juventus bajó mucho nivel de tiempos atrás. Juventus bajó mucho nivel. ¿Cómo se está cayendo en la Serie A si la Champions pasada, los dos finalistas eran de Serie A, Inter y Milan? Pero eso no es lo mismo, Agus, neta, una cosa en la Liga. ¿Y contra qué jugaron? ¿Y contra qué jugaron? Llegaron a Serie A, los de la Premier no llegaron. No, no, pero son cosas distintas. Son cosas distintas. El Liverpool con el Real Madrid y el Liverpool con el campeón. Pero por ejemplo, mira, yo puedo ver un partido de Inter en el Champions, pero me aburre de la Inter. United en Champions actual afuera en fase de grupo. Pero es que eso no tiene nada que ver en la Junta. Pero es que eso no tiene nada que ver en la Junta. Lucas el afuera en fase de grupo. El United va a la Serie A y pelea el título con el Inter. Son cosas distintas al tema de las ligas. El United va a la Serie A y pelea el título con el Inter. No, no. Por el Chelsea entonces. No, no. Jugando actualmente como está, no. ¿Es este United en la Serie A? No, este no. No, no, burrá. Lo pelea hasta Juventus, hijo de puta, que es horrible. Lo pelea hasta Juventus, que es un desastre. No, no, no. Burrá escandalosa, burrá escandalosa. ¿Y el que más pelea del Inter fue la Juventus? Este, el United. ¿Y esta Juventus? ¿Y esta Juventus qué? A un Inter que no. Cualquier equipo puede pelear el segundo lugar en la Serie A, eso es básicamente. Yo no banco eso. Roma el otro día, 4-0 al Brighton. No, accidente. ¿Accidente? Sí, pero Roma es mucho más que Brighton, o sea, temprano, Newcastle afuera en grupo. Manchester United afuera en grupo. Ya, pero el Newcastle, ¿con quién jugó? ¿Cuál era el grupo del Newcastle? Con el Milan, con el PSG, con el Dortmund. Perdió, boludo. El Milan le ganó, el Milan le empató el primer partido y se va a ganar el Milan. ¿Está comparando la Serie A con la Premier? No, no. No da, no tengo. No, no, no. Estoy comparando la dificultad de un jugador, por ejemplo, si vos estás en un equipo, por ejemplo, la Roma, con estar en un, no sé, vamos a tirarle un United. ¿Dónde es más difícil destacarte? En el United. ¿En una Inter o United? Me están nombrando uno, o sea, me están nombrando... Hace bien la escala, porque me están nombrando el primero y no me están nombrando el primero del otro lado. No, bueno, Inter o Arsenal. Más difícil en el Arsenal. De verdad, me decís, para vos, por ejemplo, Haber... Amigo, no, no. Para vos, Haber, si no Inter haría lo mismo que hace en el Arsenal. Es que, yo creo que... A mí la verdad es que... Boludo. Yo creo que... Yo creo que no hace sentir esa comparación. Escúchame. No, no, sí tiene algún sentido y es muy fácil de ver. ¿Cuánta gente ha fracasado en la Premier y luego se ha ido a otras ligas y ha triunfado? No es fácil jugar a la Premier, totalmente. ¿Ah, sí? Y hay varios jugadores que te podrían nombrar. Hay varios jugadores que te podrían nombrar. Por ejemplo, Lukaku en el Inter fue figura en una época y en la Premier no la hablió. Radamel Falcao, Alexis Sánchez, Ángel Di María... Les ha ido mal en la Premier y en otras ligas que eran figuras. Vamos a otro ejemplo. Radamel Falcao... Vamos a ver que los Hazard en Premier League, Chelsea la rompió. Fue la Liga Española, Real Madrid, no pudo ni jugar. Sí, pero fue al Real Madrid. La presión es distinta. Al Real Madrid. Claro. O sea, ahí cambia todo. Igual, 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 Hazard ya notaba con el mismo físico. Coutinho al Barça. En el Liga, el Pula rompió. El Barcelona. El Barcelona. Al Barça. Real Madrid y Barça son dos equipos que están por encima, yo creo. Para vos, es un contexto totalmente diferente. Si va, si va a cualquier otro... Fue baja de nivel de jugadora, es diferente. Igual para... Para, igual, para, igual, perdón, Alexis Sánchez la rompió en la Premier, ¿eh? En el Arsenal, sí, pero en el Manchester United, no. Ah, bueno, no, pero en el Arsenal la rompió toda, no, no, no. Sí. Sí, bueno, probablemente fue su mejor época. Bueno, que fue la Premier, no fue la Liga Italiana. Sí. Bueno, el Udinese lo hizo bastante bien, Alexis Sánchez, también. Estuvo bien en la partida. Pero, claro, figurar en Udinese y figurar en Arsenal, ojo. ¿En la Premier? En la Premier, en la Premier la fue mejor. Sí, para mí, sí, indudablemente. ¿A quién? Alexis del Arsenal. Para mí se fue el prime más. Fue su mejor. Otro momento de su carrera, otro momento de su carrera. No, no, pero es que en el Arsenal no era fácil figurar en ese entonces. No, no, no. Pero ella estaba en su mejor momento. Sí, es que lo hizo en el Arsenal. Ahí fue donde más destacó, sí, sí. Porque el Arsenal lo hace bueno, lo hace mejor a Alexis. Pero bueno, parece que, claro, acá uno pone la comparación de, para mí son otras posiciones, Pero dice Alexis o Lautaro. ¿Quién se destaca más de su equipo? No, parece que es muy difícil. Otra, otra, es más complicado. Es un posto de suerte. Aparte, bueno, Lautaro pareciera que su lugar en el mundo es el Inter de Milano. Yo siento que para descapitar el discurso del equipo que jugó a la final de Champions pasada, puntero de la Serie A. Yo siento que para destacar la Premier tendrá que ser muy bueno. Al nivel que se juega la Premier. A veces no alcanza, Guille. Pero a veces no alcanza. Porque, por ejemplo, para mí Juan Guillermo Cuadrado es un tipo crack. Y en la Premier no pudo. Y en cambio en Italia, en la Juve, tremendo jugador. Un fútbol más lento, un fútbol más lento, puede ser eso. Pero entre la Premier y Italia es diferente. Y es curioso porque el cuadrado precisamente lento no es, es un tipo rápido. Claro, es que yo creo que defensivamente la Serie A más que la Premier, boludo. Igual, yo creo que eso también va en el estilo del jugador. Defensivamente la Serie A más que la Premier, Quintana. Para mí sin dudas eso. Defensivamente. Sí, para los delanteros, para mí jugar en la Liga Italiana... Pero hay un tema que no estás considerando. Hay un tema que no estás considerando. Para llegar a la Premier hay un montón de filtros. A la Serie A no hay tantos filtros. Llegan varios. En la Premier tienes que tener un montón de cosas. Es muy difícil llegar a jugar en la Premier. Igual, yo quería destacar una cosa que Adriano Imperador habló. Quería destacar una cosa. Que para enfrentar, la defensa más difícil de enfrentar es la Italia. Y ustedes saben, dicen que los defensores... Pero Juan, la mejor época de la Serie A... Sí, con el Milán, con el Inter... Igual por toda la historia, Italia siempre fue de esa parte más defensiva. De ser más difícil de jugar por eso. Para los delanteros, digamos. Eso sí, eso estoy de acuerdo. Pero no sé si... Sí, efectivamente sí. No sé si no es día de hoy. No sé si no es día de hoy. De ese Italia que hablabas. Ese Italia era muy fuerte, sin duda. Claro, Vieri, Ronaldo, Adriano, Batistuta. Yo creo que... Yo creo que en realidad depende mucho del estilo del jugador. Hay jugadores que le sientan más cómodos en determinada liga que otra. Y por eso a veces destaca a uno más en la Premier. Otro más en la Serie A y algún otro más en la Liga. O sea, no creo que va tanto en la Liga en específica. O sea, no sé. No lo encuentro muy... Son retibios, no. Son retibios. No, no, no. No, 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 no. Qué enojado, qué enojado, qué enojado. Es que me parece que Chota, boludo. Es que se hable de competitividad. ¿Cuál es más competitivo? ¿Premier o Serie A? No, no. La pregunta igual es ambigua como cuando una vez debatimos... Es que fíjate que la Premier tiene una Liga impresionante. Tiene una Liga que nadie puede dudar que en entretenimiento es la mejor. Ahora, cuando tienen que competir afuera, tienen que tener un equipo demasiado diferente al resto, como para sobrevivir. Por ejemplo, el Manchester City. Ahí quería... Ahí quería... Bueno, pero... Pero eso a nivel... Depende de circunstancias. Pero entonces, pero entonces, si hablamos de competir afuera, el que le ha sacado ventaja a la Premier no es la Serie A, es la Liga española. Es la Liga española. Un club de la Liga española. No, no, no. No, no. el Real Madrid, internacionalmente... Agoneta, Agoneta, incluso tres, el Atlético de Madrid también. Los últimos años es el Real Madrid, si el Barcelona se fue a Europa League... Agoneta, pará, pará, pará. Internacionalmente, en las últimas 10... Sevilla en Europa. ...10 Europa League, el que más... 10 Europa League, 10 Champions League, el que más ganó fue España. España, sí. Sí, sí. Real Madrid-Sevilla. Real Madrid-Sevilla. No, pero también ganó Villarreal, ganó Barcelona, ganó Atlético de Madrid, ya son cinco cuadros. Barcelona es un montón. En los últimos 10 años. Espérate, pero Agoneta dijo que en los últimos 10 años... Es un montón. En los últimos... Pará. 10 años es una locura para mí ya. Pero en los últimos 10 años, vos no, pero es un tramo... Si me dices una Liga, tenés que medirla en los últimos... Usted no puede medir... Claro. O sea, en los últimos años, la realidad, es que el fútbol del Bayern no ha tenido cinco campeones distintos en Europa. Sí. Ya se hace Europa League. Pero en cinco años, una Liga puede ser mejor que otra. Y escúcheme un dato mejor. Si le has sacado ventaja, el que has sacado ventaja ahí es el... No, y escúcheme un dato mejor si quieres. 10 años en 5 años. Bueno, pero está bien, está bien, 5 años, está muy bien. Es 5 años. Si vas a 5 años, ha salido campeón el Atlético de Europa League, ha salido campeón el Villarreal de Europa League, ha salido campeón el Sevilla de Europa League, ha salido campeón el Real Madrid de Champions League. O sea, vamos a tener 5 años. Si nos vamos a los últimos 5 años, encontramos 4 campeones españoles distintos en Europa. Y no hay uno italiano. No, amigo, y no hay más lejos. Y no hay más lejos, y no hay más lejos. Escuché esta. Del 2010 al 2020 en Champions, el Barça, 3 Champions, y el Madrid 5. Y el Sevilla con la Europa League. Ah, pero estos últimos 5, de 10 años, de 10 años se llevaron 8, o sea. O sea, si nos vamos a competiciones, a competiciones europeas, la liga le pasa atrás, o sea, a la Serie A, la liga le pasa atrás. La Premier es mejor. Sí, obvio, para mí la Premier es mejor, pero ahí la punta sacó el tema de... A mí la Premier es la mejor liga del mundo, eso no lo duda nadie, igual, eh. Ok, pero ahí vos sacaste el tema de cómo se ha ido en Europa, y en Europa, el que está, la Premier no está atrás de la Serie A, el Premier está atrás de la Liga. En todo caso, habría que ver cuál es el segundo, si la Serie A o la Premier también. Pero mira, pero mira, pero mira los finalistas, los finalistas de la última estuvo Manchester City, el anterior en Liga, el anterior en City, con el Chelsea. Cualquiera de los dos ejemplos va al punto, o sea, cualquiera de los dos ejemplos. Toda la Liga, el puro en 2019. Sí, pero llegó como 3, 4 finales. Todos decimos que la Liga no es competitiva, por ejemplo. No, pero la Premier está, la Premier está después de la Liga, en cuarto a Champions, o sea, no es competitiva, ponele, porque si, para mí, por ejemplo, si al Real Madrid, que en los últimos años, en los últimos 3 años. Chelsea también ganó una Champions recente, Chelsea. A mí me recuerda eso. Por ejemplo, Agoneta, Agoneta, 2021, hermano. El Atlético Madrid, esa la ganó eliminando a todos. Al City. Agoneta, al City. Pero todos coincidimos que el Real Madrid es el mejor cuadro de España en la actualidad y en los últimos años. Y si vos por esa, y la realidad es que el Real Madrid, de las últimas 3 Ligas, ganó una sola. Y si yo pongo el Real Madrid en los últimos años, en la Serie A, hubiese ganado toda la Serie A. Entonces, ok, no es competitiva hasta ahí, porque el Madrid, que es un cuadro poderosísimo, no ha podido ganar la Liga en los últimos años. Solamente ganó una de los últimos 3. Y la realidad es que la Serie A hubiese ganado todas. Bueno, y es más competitiva para vos, la Premier o la Liga Española? No, la Premier. La Premier está por encima de todo. Sí, y lejos además, lejos además. Alguno que no está convencido, no está convencido. No, para mí, a mí me entretiene más la Premier, a mí lo que me pasa con la Premier es que es muy entretenida, pero a veces yo me pongo a pensar cuando veo, por ejemplo, delanteros como, no sé, Bowen en el West Ham, y yo digo, para mí esos tipos juegan en una liga italiana, y yo no sé si destacarían, igual que como destacan en la Premier, que es una liga que deja muchos espacios, y que es constantemente ida y vuelta. ¿Entendés lo que te digo? Es que así pasa con otros puestos también, como los defensores. Y todo. Yo no sé hasta qué punto, eso también sea cierto, porque es que se vende como que la Premier es un juego muy físico, muy físico, donde la táctica no juega un papel, y a mí me parece que juega un papel crucial, la táctica dentro de lo que es la liga inglesa, pasa que se quiere hacer como que es algo muy físico. Es un juego más hermoso, vamos a ser sinceros, que... Ahí va. El fútbol más hermoso es la Premier League, pronto, de se jugar. Está bien. Ahí estamos. Defensivamente puede ser que no, puede ser, sí. Pero igual si fuimos comparar con equipos chicos, digamos, vamos dar un ejemplo, Italia, Esparta, Genoa, o sea, hay equipos muy chicos en Italia también. Pero amigo, pero amigo, como que defensivamente no, si en la Premier es donde juegan las mejores defensas del mundo. No, yo doy ejemplo, yo doy ejemplo por las características de juego, vos no está entendiendo, doy ejemplo de las características de juego, más ofensivo. Claro, los italianos son daqueles más... Más defensivo. Más defensivo, aquel fútbol más cerrado, no es aberto igual a la Premier League, es eso que estoy comparando. El dato que da Juan, el dato que da Juan es cierto, están los mejores defensores del mundo, pero también están las defensas con más goles en contra del mundo. Sí, porque también están los mejores atacantes del mundo. O sea, hay que sopesar ambas cosas, digamos. Una por otra. pero para cuál vos eliges, ¿o fútbol lindo, hermoso, o fútbol defensivo? No lindo. Depende de que te guste, depende de que te guste. No gusta más linda a ustedes. No, a los uruguayos les gusta defensivo, que si pusieran abajo del arco en la Corea, allí, en el Mundial, yo ya sé de eso. La última vez que jugamos contra vos, terminamos tocando y diciendo ole ole, así que estamos... ¡Ay! ¡Vad a vivir ese partido que llevamos! Y a vos argentino, y a vos argentino, mirá la foto que tengo ahí. Argentino, baby, ven eso. Con mayor alegría, tenemos 50 años, boludo. Yo no te gusta la actualidad. Yo no te gusta la actualidad a ustedes. Nadie habla, ¿eh? Yo quiero... Nadie habla de este muchacho, ¿eh? Nadie habla de este muchacho, ¿eh? Nadie habla de este muchacho. Normal, güey, que en una liga de gran... ¿Quién? ¿Quién qué es? ¿Cómo se llama la liga francesa? ¿Cómo se llama? Dale, un manga muerto, vale. Mira, nombramos la liga francesa, ¿qué querés que te diga? Ey, no, jugaba a jugar... ¡Nah, la liga francesa! Ahora ya no se nombra más. Es que es el tema, es el tema, justo por Messi se nombraba, si no existe la liga francesa. Se nombraba por Messi, exactamente, si no existe esa liga. Chileno, si vos no tenés ninguno, ni sabés ni... ¿Y ahora? ¿Fabre? ¡Fabre! ¡Fabre! El único que tenía bueno, uno de los mejores defensores de la liga francesa es Maripan. ¡Fabre! 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 Escuchame, ¡Fabre! Vos estás menosprezando a la liga de granjero que a la liga francesa, pero tu mayor goleador que tú hablas, que Cavani, hizo metade de sus gols en la liga de granjero. ¿Vos saben eso? Yo no digo... ¿Entonces tú no puedes hablar que Messi jugó ahí, si Cavani jugó ahí, que dice la liga de granjero, agarra a cualquier equipo, la mayoría de los equipos y los atienda a todos. Puede perder con los grandes, pero a la mayoría les va a ganar esta liga de granjero. ¿Y ya pidiste tu deseo? ¿Ya pidiste tu deseo? ¡Cavani no tocó! ¡Cavani no tocó! ¡Pedó tu deseo, hermano! ¡Cavani la Champions! Sí, obvio, pero después que quieran demeritar al PSG, para mí es una boludez. Es un gran equipo. Sin duda que es un gran equipo. Tengo mis dudas, amigo. Tengo ganas la premia. Me encanta jugarte, pero tengo mis dudas. ¿Quién gana la premia? Pregunta... Ah, Fabri. ¿El gran equipo de qué? No, yo no creo que sea un gran equipo de PSG. Actualmente es... Lo veremos, lo veremos. Actualmente, si vos ponés favorito al PSG es por Mbappé, porque si no tiene nada. Muchas gracias. Ah, pero ¿quién le pelea? ¿Le pelea a los primeros? No es que viene cualquier equipo y lo va a dejar afuera. Le va a pelear a equipos grandes. Si, cualquier... Pará, pará. Un lindo debate. Hoy quieren más. ¿PSG o Barcelona? ¿PSG? No sé. Coma pie. Coma pie, PSG. Ahí está la prueba. Ahí está la prueba. No, no. Yo creo que se lo quiere muchas veces desmoritar al PSG. Pero te están rodando un juego. No, estamos hablando de liga. Estamos hablando de liga. No, de PSG más grande. Unico ahí. Hay que tener otros, pero no muertos. Se desmerita el solo año tras año. Año tras año se desmerita el solo. A ver. Bueno, está City Real. PSG o Bayern. Puto. El Bayern anda mal. El Bayern está mal. Pero la localidad... Bayern es Bayern. Tiene hierarquía. Tiene hierarquía la competencia, pero está mal. Si es el Bayern, es bueno. Si es el Bayern, es bueno. Si es el Bayern, si es el Bayern es bueno. Igual yo me quedo con el Bayern. O sea, hoy igual me quedo con el Bayern. Aunque venga mal. Yo me quedo con el Bayern igual. Está comando el Bayern. Igual el Porto, hermano. El Porto, el Porto, el Porto es uno de los equipos más inflavalorados y siempre en la Champions mete el pecho. ¿Viste? El Arsenal ganó. Hasta cuarto. Hasta cuarto. No. Es, pero llega. El Porto es el equipo que ya ganó. A veces una semi, pero sí. Yo siempre digo los portugueses, siempre un portugues te mete en cuarto. Después está, te jode, te rompe los huevos a cuarto y después se va. Bueno, pero ya sacó equipos grandes y por equipo pequeño y o Porto, o Porto, o Porto, o Porto, o Porto, o Porto, o Porto y Benfica. Te va, te va. Te va, te va, te va, lo que te va, Porto. Vamos a la Guille, Guille, te escucho Guille. Che, hace el Bayern esto no es verdad. Antes que te vayas a Quintana, no hay un chileno que se iría titular a Uruguay. A mí eso lo sabemos todos, a mí. Lo sabemos todos, pues a mí. Alexi, puede ser Alexi. Ni en Bolivia, ni en Bolivia. Ni en Bolivia puede jugar. Y a preguntar algo. No, puede jugar Alexi, papá, aguanta Alexi Sánchez. Eso, aguanta Alexi. Alexi Uruguay lo pongo. Oye, muchachos, los quiero mucho, cuídense, nos vemos. Vidal Cagón, Vidal Cagón. Chau, chau. Te vas, te vas. Pecho frío, Pecho frío, Fabri García, chau. Chau. La única forma de que el Bayern pase a Semis es solo si le toca al Barça, pone uno en mi chat. Lo liquido. No coincido, no coincido para nada. No coincido para nada. Para mí. Chau, calmate. ¿Quiénes quedan? ¿Quiénes quedan? A ver, está. Che, para, 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 para. Guille, ¿cómo es elegir a Darwin arriba de Jala? Ese es mi estimilidad, ¿qué onda? No puedo opinar más de fútbol después de eso. Yo me había olvidado de eso ya. Voy a poner a Darwin arriba de Jala, amigo. No, no, no se puede creer. No se puede creer. Perfecto, perfecto, Guille, por fin, no se puede creer. Me había olvidado de ser. Al principio no lo hacía, boludo. Al principio no lo hacía, lo bueno que lo aprendió, porque al principio no lo hacía. Lo bueno que lo aprendió. Depende de dónde lo veas. Recuerdo que me confité, me diste palo cuando se lo dije. Si lo ves de espalda, puede ser. Bien, Guille, sigamos, 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 sigamos. ¿Quiénes quedan por entrar? Ok, Barcelona ya dijimos que más el PSG. Arsenal o Porto, para mí Arsenal más que PSG. Y Porto menos. Y la verdad, a ver, yo creo que le ganó el Arsenal al Porto. Porto tiene Champions, ¿eh? Le ganó la hora, boludo. Porto tiene Champions, Arsenal no, no. Arsenal no tiene Champions, Porto tiene. Le ganó, amigo. El famoso puntero de la premia y pierde el Porto. PSG-Dormund. PSG-Dormund. Y último partido ustedes vieron, ¿no? PSG-Dorm. ¿Cómo fue? La verdad, la verdad es que PSG pasa, hermano. No, PSG. El normal no me gusta nada. Y el otro cruce es, ah, PSG, hoy estás linda, PSG o Inter, ¿quiénes más? Está difícil eso. ¿Es quién Inter, cara? O Atlético. No, PSG o Inter, Inter, amigo, Inter, no hay duda. Pero, no hay duda. Los temas, los temas de un jugador son, PSG, más P. ¿Qué fravalorado que tiene el Inter? ¿Cuántos partidos del Inter vieron? Si mapeo, si mapeo, si va a ir a PSG, PSG es Somi, hermanos. Si mapeo, si va a ir a PSG. Para mí el Inter, ojo este año, para mí puede repetir final, para mí. A ver, el Atlético es un rival durísimo, pero, no, para mí el Inter saca al Atlético, para mí. Igual, 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 mira, mira, mira el equipo que eliminó el PSG, Real Sociedad, por favor, hermanos, Real Sociedad. No, está, pero ganó, no da para compactar. Sí, pero, pero, pero ahora, pero ahora que el PSG pegó un equipo de verdad, vamos a ver si va a ganar así fácil. Hay que verlo, hay que verlo. A mí el Barça, el Barça me preocupa contra el Napoli, realmente, ojo. Tiene muchas bajas importantes. Ese es el tema, las bajas que tiene. Para mí, yo, yo, creería que pase el Barcelona, pero tiene bajas que son importantes. Sí, son cruciales. Frenkie de Jong, sobre todo, la más sensible para mí, así, de las recientes Frenkie de Jong. Sí, de la, de la Premier no dijimos nada, ¿a quién, a quién vengo? No, capaz que lo debatieron antes de que yo llegue, no sé, porque yo llegue metálico. No, 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 para mí el Liverpool, para mí el partido de este fin de semana, para el Liverpool, va a ser un golpe a la moral brutal, y, y, y le robaron al Liverpool, le robaron. No, fue penal ese de Doco, fue penal ese. Le robaron, fue penal. Siempre lo roban al Real Madrid, y creíle cómo le pegan, y no le cogen. A mí siempre, a mí siempre me da más seguridad el City, que el Liverpool, porque tiene más plantilla. Sí, la plantilla, por Dios. igual el City, y City, yo veo el City, mira que soy de Liverpool, yo veo el City, aún con más probabilidad de ganar la Premier League, que el Liverpool, por la plantilla, por la plantilla, es inovidable. Ahora, el club, el club con menos, hace más que Pepe Guardiola, esa es mi opinión. Con menos, con menos plantilla, tú ves que, el último partido, le tomó, le tomó mal al City de Guardiola, sin duda, y con muchas bajas también, ojo, con muchas bajas el Liverpool. Yo no daría por muerto, al Arsenal, para mí, el top 2 va a ser el Arsenal. Peche, ¿sabes qué? Yo creo que el Arsenal, para mí, la próxima fecha, no entiendo. No, no, yo no lo veo bajo, yo no lo veo bajo, solamente que tengo el presentimiento que este año no se le da, no es que lo veo bajo, para mí, pero el Arsenal también está bien, boludo, para mí, el Arsenal primero. Pero el Arsenal es que está líder, el problema del Arsenal es que está líder, y ahí es cuando hace las suyas, pecho frío. El Arsenal se va a cagar, el Arsenal se va a cagar. ¡Pepa! 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 Último partido, City bailó al Arsenal, ¿no? No, 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 los últimos dos ganó el Arsenal. ¿De qué? ¿De City? El Arsenal le ganó la Community Shield y le ganó 1 a 0. ¿Al City? Sí, le ganaron al City los dos, una cosa loca, sí. Sí, vos estás hablando del año pasado que le pegó un baile bárbaro con Haaland jugando un partidazo, pero no, este, esa temporada... La Premier League. Esa temporada fue todo Arsenal, así que veremos. Yo te armo el top, yo te armo el top, te armo el top. Liverpool, Arsenal, City. Si quieres arme al suyo. Ay, yo no menosprezaría City, hermano. ¡No! Son tres equipazos, boludo. Para mí... Para mí, Liverpool, City, Arsenal. Liverpool, City, Arsenal. Ok. Puede ser. Para mí, City, Liverpool y Arsenal, para mí. Ok. Favri. Liverpool con gol en la hora de Darwin, sale campeón. Después poneme a lo que quieras, no me importa. Nada más. Aúl, Favreta, y Julián Segarca. City, Liverpool, Arsenal. City, Liverpool, Arsenal. Acuérdense que el City y el Arsenal tienen Champions. Igual no estamos comparando historias, no estamos comparando historias, estamos hablando de un tipo de jugada. boludo. De que tiene la competición de Champions, de que se le pone ahí, todo el último tramo. Claro, claro, también puede ser eso, también factor, un factor... verdad. No estoy diciendo eso. No, pensé que estaba comparando, digo nada, que veo... No, 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 no hay que ver, no hay que ver.